Fui tan solo fantasía Lo que el mundo me brindó Cuando más te sentí mía El destino te alejó Y mil voces por la calle Hoy me gritan que no estás Y soy solo el mamarracho Que te quiere más y más Mamarracho, mamarracho Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca se da Mamarracho, mamarracho Siempre tienes que llorar Pero algún día en tus puertas El amor ha de llegar Tengo el corazón distinto Hoy me falta juventud Y en las noches de recuerdos Apareces siempre tú Y al mirarme en el espejo Yo descubro la verdad Soy tan solo el mamarracho Que olvidaste sin piedad Mamarracho, mamarracho Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor, mamarracho Y el amor nunca se da Mamarracho, mamarracho Siempre tienes que llorar Pero algún día en tus puertas El amor, mamarracho El amor, mamarracho El amor, mamarracho Y el amor, mamarracho